¿Hasta cuándo vas a esperar? ¿Hasta cuándo vas a seguir en la misma dirección? ¿Hasta cuándo vas a decidirte a llamar por teléfono a la línea Ashland? Dobla tus posibilidades de dejar de fumar con éxito. Llama hoy, mientras puedas hacerlo. 800-55-66-222 ¿Hasta cuándo vas a seguir en la misma dirección?